¡Suscríbete al momento de que tenemos un objetivo adicional cerca! ¡Decidan si quieren ganar un dinero extra! ¡Fuck! ¡Con respuesta! ¡No funciona! ¡Pero las lectoras se volvieron locas! ¡Aguanten! 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 ¡Firme que esta cosa no derivará del helicóptero! ¡Cúrense! ¡Hora de coserte! ¡Aguanten! ¡Creo que hoy llegué a mi límite! ¡Refuerzos en camino! ¡Era mío, imbécil! ¡Revísenlo! ¡Le metí balas! ¡Aguanten! ¡Contact! ¡El contacto desconocido está camuflado! ¡Es que acaba de... ¡Comprueben las coordenadas! ¡Contacto marcado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!